En Ocaña comenzó la última jornada de expedición de pasaportes del año con la que la Gobernación de Norte de Santander busca facilitar el trámite del documento y ahorrar los costos de traslado a los habitantes de esta provincia. Desde la coordinación de pasaportes del departamento se prestará un servicio ágil y eficiente en la jornada que se extenderá hasta el próximo viernes y con el propósito que se pueda contar con los espacios de manera oportuna y constante, lo que demuestra el compromiso institucional con la región. Para agilizar el proceso, las personas pueden registrar sus datos en la página web www.nortedesantander.gov.co ingresando a Trámites, Servicios en Línea, Servicios, Registro para la Expedición de Pasaportes. Como requisito importante para quienes deseen tener el documento, también para los menores de edad, es presentar la tarjeta de identidad. Para las personas mayores de 18 años es necesario presentar la fotocopia de la cédula. El valor del pasaporte es de $218,000 con descuento de $11,500 si presenta el certificado electoral.